Música Volvemos a ir a Rectorado porque a pesar de que el Consejo Superior unánimemente votó que a esta facultad le tenían que hacer una auditoría académica, una auditoría financiera y a su vez el Consejo Electivo tenía que aprobar que vuelvan para atrás con la resolución que quitan tanto parciales como finales exclusivamente y nada más por el hecho del primero eso hoy no se cumplió, de hecho el Consejo Electivo sesionó, las mujeres no lo quisieron discutir tuvimos tres horas, no lo aprobaron, las auditorías académicas y financieras no se hicieron y los problemas siguen porque nosotros hoy vamos a la facultad de Ciencias Médicas y las obras están vacías Música Música Música